Te voy a poner en contexto y tú me dices si metí la pata o no. ¿Va? Es que imagínate que yo iba a ir a mi cuarto a maquillarme y como a todo el mundo le da igual, o sea, mira, yo llego al cuarto y estaban hablando, o sea, estaban echando chisme y por alguna razón a todo el mundo en esta casa le da igual el chachisme en mi cara, o sea, no les importa el chachisme delante mío porque no sé, no les importa. Y yo llegué y me empecé a maquillar y estaba el bola 8 al verano que Alfra hacía las cosas con Cedicia, que le faltó el respeto, que lo provocaba. Ajá, ustedes vieron eso, ¿verdad? ¿Ustedes vieron eso? ¿Cierto? Bueno, te lo perdiste, mamita, tienes que hablar con las cámaras de infierno. Ah, si lo viste, si lo viste. Bueno, total, que eso estaba diciendo, mejor dicho, que no te había amigos, que nada, que no ser humano solo, tal, 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 tal. A ver, Alfredo es costeño. Alfredo, ¿cómo se dice paisano mío? Y a mí no me gusta cuando estaba hablando mal de personas que están dentro de mis quereres. O sea, yo llegué a un lugar, yo veo que estaba hablando mal de un amigo mío, ¿qué voy a hacer yo? Decirle a mi amigo porque callar es hacer parte del problema. O sea, en verdad me parece mal gusto tener que escuchar yo que estaba hablando mal. Y yo no decirle, yo porque tengo que ocultar que estaba hablando mal de un amigo mío, ¿verdad? Yo no tengo que ocultar eso, ¿verdad? Tengo la razón. Tengo la razón. Ay, me confundes, boba, me confundes. O sea, es como que tú llegues a un lugar y estén hablando mal de tus amigos, tú no vas y le dices a tus amigos. Hipócrita. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. Y yo no soy ninguna hipócrita. Yo veo que estaba hablando mal de mis amigos y chas que les cuento, porque a mí eso no me gusta. Total, que yo llevo al comedor en buen plan. O sea, en buen plan. Como que maldita, tengo galo. Y justo hoy, Bola había dicho que él no hablaba mal de nadie a sus espaldas. Y yo quedé como que, ¿qué pasó, amiguito? Entonces yo llegué a contar esto como que, hoy dijo que no hablaba mal de nadie. Y hoy me lo pillé con las manos en la masa o con la lengua. Bueno, no sé, pero me lo pillé con las manos en la masa. Y yo como que cogí a Alfredo y le dije como, o sea, ahí estaban todos, todos se dieron cuenta. Y yo como que, este man dijo tal, 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 tal cosa tuya. Y Alfredo dijo, lo voy a encarar. Quedas mal. Y yo como que, pues bebé, está hablando de ti ahora mismo. O sea, si llegas yo creo que te lo pillas. Y fue, y se formó la de Troya. Ustedes vieron la de Troya, o sea, lo que se formó en ese cuarto de infierno. Ustedes vieron la que se formó ahí. Nena, pero tú estás quedada. O sea, tú te perdiste tremendo galón. Tienes que hablar con las cámaras de infierno. Porque da la coincidencia que el Bola estaba hablando todas las pestes de Alfredo en la cámara que está en toda la mitad del cuarto así. Porque ustedes saben que estamos en un reality. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya.